Gracias, Presidente. Realmente este es un tema que ha sido debatido ampliamente en esta Cámara y hace pocas semanas teníamos el orgullo de que la Cámara de Senadores había aprobado esta ley y pensábamos que se iniciaba un proceso de justicia tributaria y pensábamos que el Presidente Horacio Cartes iba a tomar este gesto del poder legislativo como una contribución a su política declarada durante toda la campaña y también colocada en un decreto del Poder Ejecutivo apenas asumió donde defendía la lucha contra la pobreza en el Paraguay y una meta de disminuir esa pobreza en el 50% en el año legislativo 2015. Bajar 9% la pobreza en dos años no se puede hacer en este país sin poder cambiar profundamente la inequidad tributaria y lograr realmente los ingresos genuinos del Estado para que esas políticas puedan ser implementadas y el Estado paraguayo realmente tenga un rostro social y sobre todo apunte a romper con este incremento en calidad y en cantidad de pobres en el Paraguay. Los argumentos que se han presentado y que se van a presentar aquí en que se está tributando doblemente, en que es suficiente el tributo en el ámbito sojero yo quiero recordarles a los colegas en este momento que el ejercicio fiscal 2013 a la fecha de hoy la ejecución total del Poder Ejecutivo no llega al 59% del 59% que va a ejecutar el Estado paraguayo solo el 75% son en gastos generales que incluyen aquellos gastos que permiten el funcionamiento del Estado paraguayo. Se habla de un déficit de 680 millones de dólares déficit que va a ser trasladado al 2014 donde estamos sancionando también una ley con un déficit importante con relación al 2013. Esta ley le permitiría al Poder Ejecutivo introducir dentro de 3 o 4 semanas más de 300 millones de dólares para cubrir los gastos sociales que hoy son denegados en el presupuesto 2013 y que acabamos de votar y seguramente va a ser sancionado en pocos días. ¿Qué significa la política en contra de los pobres o en contra de la pobreza? La política establecida por este gobierno es una política de defensa de los grandes poderosos que forman parte de un poder que no está dispuesto bajo ningún punto de vista a contribuir al Estado paraguayo para contribuir también de esa manera a romper con estas inequidades. Yo sé que los compañeros tienen cosas importantes de qué hablar. Le pido a los colegas, por favor. Yo sé que hay un voto definido probablemente en esta bancada, en esta sesión. Y por eso no importan los argumentos. No importa el déficit del Estado paraguayo para financiar los programas sociales del año que viene. No importa que la Secretaría de la Niñez va a tener 20% menos de presupuesto. No importa que el listado de medicamentos de 360 van a ser ahora 70 los medicamentos respaldados por el Poder Ejecutivo. No importa que el crecimiento de las unidades de salud de la familia no van a hacerse como ha sido propuesto inicialmente en la propaganda electoral. Aquí lo que importa es que las 10 empresas agroexportadoras sigan lucrando de manera desmedida, descarada y sin ningún pudor ante la miseria y ante el atropello que hay hoy en el sector más desprotegido de nuestro país. Aquí lo que importa es proteger a los amigos y lastimosamente los que han proyectado esta ley, los que han defendido hace pocas semanas, hoy resulta que van a votar en contra. Van a votar en contra de una situación que es una crónica, una muerte anunciada en el Paraguay. Porque a 100 días del gobierno Cartes hay tres leyes que marcan el nuevo rumbo. La militarización y la persecución de los sectores campesinos y sociales, sindicales y luchadores de este país. La ley que restringe el crecimiento de la inversión pública en el Paraguay, sobre todo en el ámbito social. Y esta ley que tributa, que permitiría tributar al sector más protegido por el Estado paraguayo. Estos son los amigos, los amiguis, como decía una persona en tono irónico. Estos son los amiguis. Estos son los que financian las campañas políticas. Estos son los que pagan a los sectores poderosos de todos los sectores ejecutivo, legislativo, judicial. Son los dueños del Paraguay. Y ellos de nuevo van a imponer una situación en la cual la desprotección de la gente no les interesa. Yo creo que la clase política no solo tiene que aprender de la corrupción, del clientelismo político. La clase política tiene que entender que hay que legislar para que este Estado paraguayo sea un Estado que proteja a los 7 millones de paraguayos y paraguayas. Este Estado no puede seguir dejando que las pequeñas familias paraguayas que viven del sueldo mínimo paguen IVA. No es con IVA, señores, con quienes vamos a resolver los problemas del Estado y los problemas sociales. El Estado paraguayo tiene la oportunidad. Señor Cártez, usted prometió combatir a la pobreza, no a los pobres. Le rogamos que usted, a través de sus representantes en esta Cámara, tome conciencia y apoye el rechazo del veto para que el pueblo paraguayo pueda tener los recursos que puedan resolver la problemática tenebrosa tenebrosa que es la problemática de los latifundios, de la agroexportación, de la fumigación. En este momento, policías y militares son los que resguardan a los fumigadores, son los que resguardan a los poderosos. Hoy acá, de nuevo, los que voten en favor de que este rechazo siga su curso perverso son los que van a apostar al exterminio de las familias campesinas, al exterminio de la agricultura, a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria, a la vida de la gente porque los agrotóxicos son asesinatos, genocidios masivos en la población paraguaya. La posición del Frente Guazú es muy conocida, estimados colegas y señor presidente. La posición del Frente Guazú es del inicio la misma y sigue firme, pero queríamos, si existe un minuto de reflexión y de conciencia y si pensamos en los dos millones de pobres de este país y en las diez empresas privilegiadas de agroexportación, que tengamos un voto a conciencia y que hagamos el veto del dictamen del Poder Ejecutivo. Ese es el acto patriótico que hoy los siete millones de paraguayos esperan de nosotros. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra...